¡Suscríbete! Vamos a volver a hablar de este tema Siendo este un top que no ha sufrido cambios con respecto al video que realiza en el 2016 Y que si bien no tiene movimientos Si tiene rectificaciones del tiempo exacto El cual tal y como lo hice en la primera vez Lo tomé a medida Pero esta vez con los videos de manera totalmente limpia desde el WWE Network Y siguiendo un par de reglas que en este momento estarán apareciendo en la pantalla Las cuales son fundamentales para tomar y medir el tiempo exacto de cada reinado Que como todo puede tener una falla de más o menos un segundo Lo cual no va a cambiar mucho el top Así que bueno, terminemos ya con esta presentación Pero no antes sin dejar en claro que para realizar este top Se tomarán en cuenta todos los campeonatos pertenecientes a la WWE WCW, ECW y NXT Pero no se tomarán en cuenta los campeonatos hardcore de la WWF Ni de la WCW Ni del campeonato 24-7 Ya que la idea del top no es hacer mención solo de un título Sino de los títulos que realmente importan O han importado a lo largo de toda la historia de la WWE Comenzamos este top hablando de lo que ocurrió la noche del episodio 855 de Raw El 12 de octubre del 2009 Cuando Jillian se enfrentó a Mickie James por el campeonato de divas En un combate que apenas duraría un minuto y 14 segundos En donde Jillian le aplicaría un terrible bombazo a Mickie James Cuando esta estaba encima del esquinero Siendo un golpe que noqueó a la campeona que sería cubierta por Jillian Que se convertiría por primera vez en la historia en campeona de las divas de WWE Pero su felicidad no le duraría mucho tiempo Ya que mientras cantaba una canción de Lady Gaga Aparecería en ansiado de luna a las anfitrónas invitadas De manera especial de este capítulo de Raw Quien informaría a Jillian que debía defender de inmediato su título recién ganado Y lo haría ante nada más y menos que Melina A quien solo le bastaron 24 segundos de combate Para terminar con el reinado de Jillian Ganando así Melina su primer campeonato de divas Pero siendo el cuarto título que ganaba en la WWE Y este video lo verá si Jillian quedándose en el puesto 10 Con el reinado más corto en la historia de cualquier campeonato femenino de WWE Al haber mantenido en sus manos solamente el campeonato de divas Por unos 4 minutos y 30 segundos En el 2011 vivimos una de las historias más inolvidables de la era moderna de WWE Y esa historia protagonizada por Semenpank y Oncina Seguiría escribiendo un nuevo capítulo después de Money in the Bank 2011 Ya que tras ganar el campeonato de la WWE Semenpank se marcharía de la empresa con el campeonato en sus manos Provocando que WWE tuviera que crear un campeonato de la WWE paralelo Para que la empresa no se quedara sin su título Y así en el capítulo 948 de Raw Rey Misterio ganaría el campeonato de la WWE Pero apenas le duraría unas 2 horas el título Ya que Yoncina reaparecería y le quitaría el campeonato Y con el transcurso de la semana Semenpank también regresaría a la WWE Desembocando esto en una situación insólita en la historia Al haber 2 campeones de la WWE a la misma vez Lo que terminaría provocando que una vez más Yoncina y Semenpank se enfrentaran Pero esta vez lo harían en Summer Slami con Triple H de arbitro especial En donde en una buena lucha Semenpank unificaría a los 2 campeonatos de la WWE Al derrotar a Yoncina Pero mientras festejaba a Triple H le levantaría la mano Llenando a Punk de desconfianza Pero Triple H no le haría nada al campeón indiscutible de la WWE Ya que él se marcharía pero mientras Punk salió festejando Kevin Nash apareció de la nada dentro del público Y atacó Semenpank con su bombazo dejándolo prácticamente inconsciente Y quien aprovecharía la situación sería nada más y menos que el señor dinero del banco Alberto del Río Quien canjearía en ese momento su maletín Y tras rematar a Semenpank Se marcharía como el nuevo campeón de la WWE Dejándonos así en este puesto número 9 A este reinado de Semenpank que apenas duró 4 minutos y 12 segundos Donde debo aclarar que Semenpank era campeón de la WWE antes de ganar este combate en SummerSlam Semenpank ganó precisamente una lucha de unificación del mismo campeonato Lo cual generó un nuevo reinado como campeón indiscutido de la WWE La lucha del 14 de septiembre de 1994 Sería una velada histórica para la WCW Ya que veremos el reinado más corto de la historia de esa empresa Cuando en el evento Fall Brawl Ricky Stimbo debiera poner en juego por primera vez Su recién ganado campeonato de los Estados Unidos de la WCW Enfrentándose otra vez a Steve Austin Pero en el transcurso de los días previos al evento Stimbo comenzó a lidiar con una lesión en la espalda Que le imposibilitó defender su título Por lo cual en Fall Brawl le entregó el campeonato a Steve Austin Quien se convirtió en el nuevo campeón de los Estados Unidos Sin siquiera luchar por el campeonato Pero este segundo reinado de Steve Austin Se convertiría en el reinado más corto de toda la historia del campeonato de los Estados Unidos Tanto en la WCW como en la WWE Ya que por aquel entonces el comisionado de la WCW Nick Buckwinkle Le obligó a Austin a defender su título en ese mismo momento Ante nada más y menos que la leyenda Jim Dogan Quien apenas ingresó al ring a atacar a Austin Quien no quería defender su título Y en tan solo 3 minutos y 42 segundos Perdió su segundo reinado como campeón de los Estados Unidos De la WCW El 21 de febrero de 2010 James Bond en el juego su campeonato de la WWE En la primera cámara de la eliminación de esa misma noche Donde se enfrentaría a Ted DiBiase, Randy Orton, Kofi Kingston, John Cena y Triple H Que injustamente sería el que eliminaría al campeón de la WWE Pero a Triple H lo terminaría eliminando a John Cena con su STF Haciéndolo rendir y ganando por sexta vez el campeonato de la WWE Y lo hizo tras un largo combate donde Cena ingresó en el tercer lugar a la contienda En donde estuvo por cerca de 15 minutos combatiendo Provocándole un cansancio que le pasara factura tan solo un segundo después del combate Ya que mientras festejaba su victoria Apareció Vince McMahon para anunciarle a Cena Que debía poner en juego su campeonato en ese mismo momento Ante nada más y menos que el animal Batista Quien recibiría la recompensa por sus favores a Vince McMahon en aquella época Y tras destrozar con una lanza devastadora y con un bombazo Batista descomunal El sexto reinado de John Cena como campeón de la WWE Finalizó habiendo durado tan solo 3 minutos y 36 segundos El 7 de junio del 2009 Edge y Jeff Hardy estelarizaron la Extreme Rules Con una inolvidable lucha de escaleras Donde tras una rivalidad muy intensa Jeff Hardy lograría descolgar el World Heavyweight Championship Alzándose así Jeff con su primer campeonato mundial en su carrera Pero su alegría apenas le duraría unos pocos segundos Ya que aparecería el dueño del maletín de Money in the Bank Seme Pan y canjearía su maletín en ese preciso momento En donde a pesar de todo el cansancio y desgaste Jeff Hardy no se dio por vencido Y dio pelea por al menos un minuto para evitar perder su título Pero al final Seme Pan le conectó un segundo y último GTS Con el cual le puso final al primer reinado mundial de Jeff Hardy El cual se queda en este puesto número 6 Al haber durado tan solo 3 minutos y 11 segundos El 16 de febrero del 2010 Veríamos por última vez en la historia un show de la ACW Y para la despedida formal de esta marca Que alguna vez fue la promoción más ultraviolenta de la historia Tuvimos a Christian defendiendo su campeonato de la ACW Frente a Zekiel Jackson En donde tras la aparición de Willem Regal Christian se lograría defender de él Pero la distracción provocaría que Zekiel Jackson Aprovechara para estrellar a Christian Contra una mesa de manera brutal Terminando con el combate y convirtiéndose así Zekiel Jackson en el último campeón de la historia de la ACW Donde su reinado iniciaría y terminaría al cabo de unos minutos Ya que la última imagen que se vería de la ACW Sería con Zekiel Jackson celebrando su victoria junto a Willem Regal Quedándose así a la mitad de este top El último reinado de la historia del campeonato de la ACW Que finalizó una vez que la imagen del capítulo se fue a negro Durando tan solo el reinado de Zekiel Jackson 2 minutos y 22 segundos El 1993 WrestleMania 9 Fue el escenario uno de los peores eventos centrales de la historia de WrestleMania Y eso se debió a que Yokozuna derrotó a Bret Hart Luego que Mr. Fui dejara ciego a Hart Tirándole sal en los ojos Provocando esto que Yokozuna ganara el por entonces campeonato mundial de la WLF Pero en uno de los giros más imprevistos Y menos esperados de toda la historia Por alguna razón Hulk Hogan salió a ayudar a Bret Hart Para que al final Mr. Fui le lanzara un reto oficial de la nada Negándose a Hogan a luchar Mientras que solo se iba subiendo al ring Y mientras Hart lo incitaba a aceptar Terminando al final Hogan subiéndose al cuadrilátero para que Yokozuna lo agarre Y Mr. Fui le tira sal en la cara Pero Fui se equivocó Y le tiró a la sala a Yokozuna Aprovechando el momento Hogan para sacar del medio a Fui Y luego a Yokozuna A quien rematar y cubriría para convertirse en el nuevo campeón de la WLF En un combate que nunca inició oficialmente Y aquí no hubo ningún campanazo Pero que igualmente Hogan terminó alzándose con el título Yokozuna Quien se queda en el cuarto puesto de este video Habiendo sostenido el campeonato de la WLF Tan solo 2 minutos y 8 segundos El 19 de junio de 2016 Fue sin duda alguna una fecha que quedara para la historia Porque en un lapso de tan solo 5 minutos Tuvimos a los 3 miembros de The Shield Como campeones mundiales de la WWE Y aquí en aquella edición de Money in the Bank Roman Reigns pondría en juego su título contra Seth Rollins Quien estaba de regreso después de la lesión que lo había obligado a abandonar Su campeonato el año anterior Y tras un combate duro e intenso Seth Rollins terminaría venciendo a Roman Reigns con un pedigree Pero tal y como lo habían anticipado unas semanas antes Din Ambrose ganó una hora antes del evento central De esa misma noche el maletín de Money in the Bank Y al final de esa vela Din Ambrose aparecería de debajo del ring Para sorprender a Seth Rollins por la espalda Noqueándolo con su maletín Y procediéndolo a hacer oficial su canjeo Y terminando por rematarlo con su DDT Poniendo en la cipunto final al segundo reinado de Seth Rollins Como campeón mundial de la WWE El cual tan solo duró 2 minutos exactamente El 18 de diciembre del 2011 Chocaron dos colosos como el Big Show y Mark Henry En un combate de sillas En donde tras estar dominando el campeón mundial Mark Henry al Big Show Se distrajo por un segundo Un momento en el cual aprovechó el Big Show para noquear a Mark Henry Con un derecho a su directo en la cara Y en donde a pesar de tener la mano lastimada Con eso le bastaría al Big Show Para coronarse como el nuevo World Heavyweight Championship Pero su emoción mezclada con dolor por su mano Apenas le duraría unos escasos segundos Ya que logró sostener su nuevo campeonato por casi 23 segundos Antes de que Mark Henry se levantara y derribara al Big Show Para noquearlo aplicándole una DDT sobre un colchón de sillas Marchándose así Mark Henry con su venganza consumida Y desatando que el público no dejara de correr el nombre de Daniel Bryan En donde el señor dinero del banco no esperaría más tiempo para hacer oficial su canjeo Y llegaría corriendo al ring junto a Scott Armstrong Quien fue el gran culpable que el Big Show no rompiera el récord impuesto casi 24 años antes Como el reinado más corto de la historia Ya que entre el hacer oficial la lucha y hasta que llegó para realizar el conteo Pasaron varios segundos En donde Daniel Bryan solo tuvo que cubrir al Big Show Para quitarle el World Heavyweight Championship Quedándose de esa manera el Big Show Con el segundo reinado más corto de la historia de la WWE Habiendo durado tan solo su primer reinado como World Heavyweight Champion en la WWE 1 minuto y 53 segundos El 5 de febrero de 1988 en el evento de Main Event Viviríamos una de las noches más infames de la historia de la WWE Ya que en la primera revancha de aquel inolvidable encuentro casi un año antes en WrestleMania 3 Hulk Hogan y André el Gigante Se volverían a enfrentar mano a mano en un combate que tendría uno de los peores Y más polémicos finales de la historia Ya que André remataría por así decirle a Hogan Y lo cubriría Pero Hogan se soltaría del conteo pasada de la primera palmada del árbitro en la lona Pero el mismo árbitro que estaba al frente del hombro levantado de Hulk Hogan Continuó con la segunda y tercera palmada Y de esa forma declaró como ganador a André el Gigante Convirtiéndose así por primera vez en la historia en el campeón mundial de la WWE En donde resultó muy controversial desatar el enojo de Hogan con el árbitro Quien mantendió en sus manos por más de 30 segundos el cinturón Antes de entregárselo a André Quien por primera y única vez tocaría el campeonato mundial de la WWE en toda su carrera Pero tan solo lo sostendría por 45 o 46 segundos Ya que André le vendería el campeonato a Ted Diviase A quien le colocaría el campeonato en la cintura Poniéndole fin hacia su único reinado como campeón mundial El cual tan solo duró 1 minuto y 47 segundos Y donde después de eso la polémica continuaría los minutos Ya que se develaría que Ted Diviase había colocado a Eric Hefner Como el árbitro para este combate Cuando él no había sido el árbitro designado Y además se declarara ilegal la coronación de Ted Diviase Con lo que el campeonato pasaría a quedar vacante por primera vez en la historia Y de esa forma el reinado de 4 años de Hulk Hogan Terminaría de una manera muy insólita Tal y como André el Gigante Uno de los hombres más grandes que pisó un ring de WWE Y uno de los luchadores más queridos por toda la industria de la lucha libre Terminó quedándose con el récord vigente que lleva más de 33 años Como el hombre con el reinado más corto en la historia De cualquier campeonato importante de la WWE Y bueno hasta acá llega este video Espero les haya gustado Y si fue así dejen su pulgar arriba Suscríbanse en el canal Y apoyen al video compartiéndolo Recuerden salirme en mis redes sociales Y no se olviden de activar la campana de notificaciones del canal Para no perderse ninguno de los resúmenes semanales Muchas gracias por ver el video Ahora me despido Yo soy Porta Tomás Y nos vemos en la próxima ocasión ¡Suscríbete al canal!